De acuerdo a lo informado desde la Unidad Regional 2, este sábado 15 de agosto del Corriente, cerca de las 21 a 30 horas aproximadamente, efectivos de Comisaría 30 son requeridos en calles Felipe, Vinuesa y Venezuela de esa ciudad, en inmediaciones al cementerio municipal, por una persona que se encontraba lesionada. En el lugar, los uniformados constatan que se trataba de un hombre que se apellidaría Escudero, tendría 37 años aproximadamente, el lesionado presentaba una herida en su cabeza que sería compatible con la producida con un arma de fuego, detallaron los actuantes. Una ambulancia del CEMPRO trasladó al lesionado al hospital Juan Domingo Perón, donde se encuentra internado. El hecho que es investigado por efectivos de la Comisaría 30 y de investigaciones y homicidio con sede en Unidad Regional 2, se presenta confuso. Se labran actuaciones caratuladas preventivamente, averiguación tentativa de homicidio, e interviene el juzgado penal 2 de la segunda circunscripción judicial, detalló el personal actuante.